Bueno, sobre el final de la conversación con Alfonso Prat-Gay hablamos de los problemas políticos y yo le decía que además hoy teníamos un invitado con un profundo conocimiento de las cuestiones políticas, un especialista, el doctor Jorge Barbará, que ha sido decano de la Facultad de Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Córdoba, que nos distingue visitándonos hoy en el piso. Así que muchísimas gracias, doctor, por estar aquí. No, gracias a usted, doctor. Muchas gracias. Voy a comenzar un poco como venía la conversación recién con Prat-Gay, pidiéndole que me dé usted una visión de cómo ve la situación política y las reacciones que tiene el gobierno en esta coyuntura tan compleja. Y después le voy a pedir algunas consideraciones respecto del frustrado atentado a la ex presidenta. Alfredo, yo creo que estamos viviendo una situación realmente crítica y grave. A ver, no podemos decir que estamos al borde de una guerra civil, pero sí se ha profundizado en grande la grieta. ¿Cómo le puedo decir? Un Estado normalmente tiene cierta estabilidad cuando hay una cierta homogeneidad por parte de la población. Y hay ciertamente una serie de miradas, de pluralidades, pero cuando comienza a haber un quiebre en términos de miradas existenciales absolutamente distintas, entonces es difícil poder realizar una compatibilización del tejido social. Antes bien, ya estamos tratando en términos de amigo-enemigo. Independientemente de Karl Schmitt, se va produciendo de manera fáctica, y esto lo estamos viendo. Se va profundizando por lo que fuere. Quién tiene más la culpa, quién tiene menos la culpa, no interesa. Lo que interesa es lo que está ocurriendo ahora. Así las cosas se profundizan aún más porque la palabra odio está al alcance de la mano, de un lado y de otro. Y además con carencia de percepción de lo que puede llegar a ser esto. Y le digo que no una guerra civil porque no hay grupos armados hasta este momento. ¿Cierto? Hasta este momento. Queremos que no los haya. Exactamente, exactamente. Lo que sí le digo que el tema de la amistad social recorre, digamos, la humanidad. Platón, el político, refiere un mito, el mito de la época del dios Cronos, en lo cual va de lo múltiple a lo uno, vale decir, a la multiplicidad de situaciones que se da en una población, cómo se va encaminando hacia la unidad. Esa es la idea. Y Platón lo dice que eso es un fenómeno, vale decir, en interpretación de carácter cósmico y antropológico, vale decir, eso fue en la época de Cronos. Pero ahora vivimos en la época de Zeus. Y Zeus es exactamente al revés. Va de lo uno a lo múltiple. Y de la misma manera que en aquel fenómeno de Cronos la unidad se logra a través de la amistad, en este caso, dice Platón, de lo uno a lo múltiple está guiado por el odio, literalmente por el odio. Y que los seres humanos, que tienen ese origen doble, por un lado y por el otro, se va profundizando de tal manera que Dios se apiadó y dio a los seres humanos el fuego, esto es la energía, le dio también las simientes, vale decir, para que pudieran alimentarse, y le dio las técnicas. Y de las técnicas le dio la técnica regia, vale decir, que el rey debía tener conocimientos profundos y superadores para realizar de alguna manera la recomposición de la multiplicidad guiada por el odio. Eso es lo que dice Platón. Vale decir que ese fenómeno de carácter cósmico y antropológico, usted lo ve a lo largo de la humanidad en términos de odio, y no termina bien la cosa. Las guerras, los conflictos internos, en fin, eso es la manera en que Platón entendió que era esta época de Zeus. Eso es lo que paradójicamente nosotros vemos. Manejarse con ligereza acerca del odio, por ejemplo, con esta ley que están tratando de... Independientemente de que se sancione o no se sancione, y no advertir el artículo 14 de la Constitución Nacional respecto de la libertad de expresión, es prácticamente en términos del Estado Constitucional de Derecho casi un suicidio del Estado Constitucional de Derecho. De manera que si usted me dice cómo ve el problema, lo veo serio. Es más, lo que correspondería, si usted me pregunta cuál sería el paso... A ver, me voy a perdonar con que yo exprese mi solución. No, mi pregunta iba a ir a cómo salíamos de ese mundo más caracterizado por los momentos de Zeus que por los momentos de Krohn. Por la unidad, vale. Es decir, eso se necesita generosidad. Pero ¿cómo se hace eso? De un lado y otro. Usted dice, puede tener un sueño, como decía, como se llama Kink, que lo asesinaron. I have a dream, que Cristina y Macri se reunieran, pero eso pareciera ser absolutamente imposible. Pero sí, ¿por qué no pensar que puede haber un mediador? Pienso en el mediador, y eso adjudíquemelo a mí, que puede ser un error grande, o una, digamos, un sueño, no una pesadilla, que podría ser el Papa. ¿Por qué? Porque acuérdese que Argentina estuvo al borde de un conflicto inminente. Y fue el Papa, a través de San Moré y a través del Cardenal Primatesta, que fue el que operó, el que, de alguna manera, superó una guerra brutal entre hermanos. Pero es otro Papa, ¿eh? Este se supone aún más, porque conoce el Paño y conoce bien la Argentina. Y si no es él, un enviado de él. Pero es una idea que se me ocurre. Lo veo al problema serio. Y cuando digo serio, el temor que uno tiene es la única salida de una conflictividad y del odio, es la violencia. Aunque no haya ejército de uno y de otro. Yo sí lo veo de manera complicada. Yo veo serio al tema. Y usted cree que los dirigentes, digamos, los del gobierno, que se supone deben tener un poco más de responsabilidad, pero los del gobierno y los de la oposición, ¿realmente creen que es necesario, digamos, salir de esa grieta? ¿O a veces especulan con que, teniendo un enemigo, capitalizan de alguna manera? Es decir, creando un enemigo. Esta cosa que muchas veces he dicho. Cristina necesita de Macri y Macri de Cristina para, digamos, para acumular y consolidar su poder político, cada uno de ellos. La pregunta que usted dice es más una reflexión. Y en la reflexión yo creo que está en lo cierto. Vale decir, yo creo que, por eso le digo, en lugar de superar la grieta, se está profundizando de manera peligrosa para tener mejores chances el año que viene en las elecciones. De manera que el problema amigo-enemigo, que originariamente Karl Schmitt, en el concepto de lo político, lo piensa en términos internacionales y de guerra internacional, esto puede complicarse internamente. Además, la convivencia supone, le vuelvo a decir, un cierto margen de homogeneidad. Un cierto margen. Y en este momento los márgenes que están quedando son relativamente complicados porque la profundidad del conflicto. Entonces, yo en lo personal creo que hay que hacer, tiene que haber un esfuerzo por parte de ambas partes. ¿Cómo le puedo decir? Hubo una humanidad cuando Bullrich, en el problema que tuvo con el ELA. El senador. El senador, Esteban Bullrich, lo llamó Cristina por teléfono. ¿Por qué no? No estamos en presencia de situaciones diabólicas, como es la que ocurre lo que piensa Platón. Es diabólico el odio. De manera que todo lo que se supone la profundidad del odio, supone exactamente lo contrario al amor. Y no en sentido superficial, sino en sentido de convivencia de una sociedad. De una sociedad que además, en términos generales, son una mayoría. Mientras que ejercen y pretenden ejercer el poder en definitiva, son una minoría. Y no han dado prueba de ser lo suficientemente, de tener la suficiente estatura de carácter ético, intelectual y talentoso, como exige el Estado constitucional de derecho. No hemos visto esto. Por el contrario, si usted me pregunta a mí, ¿qué piensa la ciudadanía? Yo me atrevería a decir que la ciudadanía percibe a los políticos como una clase que es enemiga toda. Unos y otros. De manera que la conflictividad es profunda. El hecho de la corrupción, el hecho de, ¿cómo le puedo decir?, de una situación crítica en un país que se ha ido degradando de manera cada vez más profunda, siendo que 80 años atrás era punta del planeta, no es gratis y es complicado. El hecho de la corrupción, el hecho de la corrupción, el hecho de la corrupción,